¡Ecuador! ¡Ecuador! El jefe de la policía, Subzone Loro Francisco Mesías, indicó los servicios que darán los elementos del orden para mantener la paz y seguridad en la provincia en los cuatro días de feriado decretado por el Gobierno Nacional. El plan de control de seguridad para el feriado contemplado para este Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca, desde el jueves 31 de octubre hasta el día martes 5 de noviembre del 2019. Cabe indicar que estarán distribuidos en diferentes sectores a fin de dar protección, tales así que también hacen un llamado a quienes desean realizar el encargo de domicilio. Disuadir y controlar actos delictivos, contravenciones, incrementar la percepción de seguridad en los seis distritos que tenemos como son Machala, Pasaje, Santa Rosa, Piñas, Guaquillas y también tenemos objetivos claros en lo que respecta a los lugares donde hay mayor concentración de personas como son los terminales aéreos, terrestres, carreteras, en sus ejes viales, vías de ingreso y salida a las ciudades, en los cementerios e iglesias. Por otro lado, los recursos logísticos que utilizarán permitirán dar una atención oportuna a las emergencias que se susciten recordando que la única línea es el 911. El botón de auxilio a los señores propietarios de los locales igualmente si no tienen llame al 911 para que los active y poder tener un feriado con la tranquilidad que se merece la ciudadanía. Los tramos van a estar en el tramo Machala, Pasaje, Machala, Santa Rosa, Machala, El Guabo, Santa Rosa, La Avanzada, La Avanzada, Arenillas, el tramo de El Guabo, Ponce Enríquez, desde Arenillas a Guaquillas, a Las Lajas y hasta salir de nuestra provincia. Cabe indicar que en las vías los agentes encargados del tránsito controlarán y verificarán que los conductores tengan los documentos habilitantes para conducir, así también que el automotor esté con la documentación al día. Marta Contento, Noticiero TV Oro. A la inscripción.